Con la mano para arriba, con la mano para arriba, y cerramos en 3, 2, 1, tiempo Tengo estilo bueno siempre, hoy te anofrosas, no puedes conmigo, no vuelas como mariposa Hoy día te voy a sentir, muchas cosas no te ahorcan, pero te voy a ahorcar con otras cosas Me falta una más en el compás, como quieres decir, soltar, si tú no tienes el ras No estás arrodillado por el compás, pero soy tu dios, así que ponte a rezar Tú sabes que vengo sin hipocresía, John eres Dios del que yo cago todos los días En estas vainas sigo soltando clavadas, en esto tú solamente vienes a rimarme huevadas Mira vengo aquí pa' controlarte, el urbano vino para darte Un poco de más, R.A.P. y punto aparte, soy Dios, yo vine para ahogarte Para ahogarte, pero no tienes milagro, no puedes conmigo, no ganarás a un ser sagrado Y en esto tengo estilo bueno, porque hago muy duro, soy Dios, en mi bola de cristal veo el futuro Y así es que lo puedo, hacer forma genial, no puedes conmigo, siempre eres un impactaz Porque tengo estilo bueno, yo soy un ingenio, no puedes ganarme porque tú serías un ingenuo Yo soy un ingenuo, no, yo soy un genio, en esta vaina primo vengo sin misterio Vengo pa' rapearte y para darte lo que tengo, en esto Johncito mira, en esto me mantengo Lirica voraz, en esto soy el capataz vital, mira de lo que tú nunca tendrás En esto tú repetirás, y tu futuro aquí verás, y la cagada John es aquí, te perderás Te perderás, pero tengo la paz, tu cabeza, caca de paloma lo que caerán Entendiste, porque es la paz de la paloma, como Dios, tengo estilo, te mando a la luna No puedes ganarme, tú no estás en la luna, tengo estilo bueno, porque este siempre finge Dice ser Dios, ni siquiera sé si existe, yo claro que existo, pues mírame, tócame Enciéndeme, eso es lo que hago realidad, pero ahora bien, eso es lo que hago así, nuevamente Mira cómo vengo así, destaque, en esto me enflojo, claro que existo, tú sabes, mira Que en esto yo vengo invicto, mi nombre es Simón, nombre es Víctor, en esto mismo Mira que yo vengo y corrico Ahora bien, temáticas, y la temática es, capitales, vamos urbano ¿Quién hizo las temáticas? ¿Qué temáticas? Capitales La explicación Vamos, llegan Espera, espera, espera Vamos, vamos Y se la damos en 3, 2, 1 1, 2, 1, tiempo Suelta el hardcore, en esto los contrato ¿Tú entiendes bien, primo, repartiendo parkour? En esto yo no tengo un barco Soy Iquitos, la capital del hardcore El hardcore, pero qué estás hablando No tienes ideas, para mí no estás plasmando Porque tengo estilo bueno Me como un tequeno, eres nauta Capital muy pequeño Capital muy pequeño, pero brilla La capital es Loreto, Iquitos y aquí Pues, primo, la barandilla se te sale, se te escapa Nunca brillas porque eres muy pequeño En esto no escapas En esto no escapas Pero te mando pa'l hoyo No hables de capitales Te enfrentas a siete capitales Criollos Te mando pa'l hoyo No puedes conmigo Ven, mamá, mi Mira como en urbano Vienes sin el papel Tú sabes, mira, mira, primo Como aquí no te entiendes Soy la capital Y en esto tú no lo puedes comprender Un primer, pero te mando a la cima Tú eres el papel Yo hago con esto un avión Para irme a Lima Porque seré elegido No tienes corrección Es más, en la batalla ya te he corregido ¡Tiempo! ¡Aplausos para la gente! ¡Pero te va a dar una batalla! ¡Dos, uno! ¡Pasañón! ¡Bien!